Para ser fotógrafo necesito saber Photoshop, episodio 21 del podcast de Fotoformación. Esta mañana en una clase One to One, que son esas clases que podemos hacer online tú y yo, vía online, a través de Zoom, grabando la clase para poderla repetir posteriormente y así aclarar cualquier duda y poderlo repasar. Estas clases que realizo tanto a nivel de Capture One, Photoshop, Lightroom, Iluminación, Fotografía, Producto, Fotografía en general, siempre aprovechamos estas clases para realizar clases como serían a nivel presencial, pero no todo el mundo está en la misma ciudad, para poder ayudar. Pues sobre si es necesario Photoshop, ha salido esta mañana en una clase en la que en este caso estoy ayudando a un alumno a profesionalizarse, a convertirse en fotógrafo profesional. No voy a mencionar el nombre por temas de privacidad porque sí me lo ha pedido. El alumno en este caso es alguien que se quiere convertir en fotógrafo profesional y le estoy ayudando tanto con los cursos de fotoformacion.com como con las clases one to one a profesionalizarse, no solo a realizar buenas fotografías, sino a ser rentable como fotógrafo, a conocer el negocio fotográfico por dentro, que tenemos que realizar antes de salir al mercado y venderte como fotógrafo profesional. Este alumno trabaja normalmente con Lightroom y conoce ya sus particularidades y me preguntaba justamente si es necesario aprender Photoshop. Y esta es una pregunta que me ha parecido lo suficientemente interesante como para compartirla en el podcast. De entrada no tiene una respuesta única, ya que depende mucho de la disciplina fotográfica a la que nos queramos dedicar y cómo queramos enfocar esa disciplina. No es lo mismo tener un estudio en el cual hay dos fotógrafos y dos retocadores que un estudio en el que solo hay un fotógrafo que lo tiene que hacer todo o un fotógrafo que no tiene estudio. Depende de a qué te vayas a dedicar, porque evidentemente no es lo mismo que hagas fotografía publicitaria, que fotografía de moda, fotografía de alimentación, eventos, bodas, retratos, todo dependerá siempre de lo que quieras hacer y a qué nivel quieras llegar. Lo que debes tener claro son dos cosas. Si necesitas ese nivel de acabado y si lo necesitas realizar tú. Si realizas fotografía de alto nivel donde el acabado final es muy importante, alguien deberá dominar Photoshop. Dependerá del equipo humano con el que cuentes o si subcontratas del servicio. A lo mejor tú no retocas, tu fotografía sí que es necesario retocarla, pero no la vas a realizar tú. Vas a encargar a un retocador que te haga ese trabajo. En ese caso no es imprescindible que sepas retocar. Si es importante que sepas qué se puede llegar a retocar, cuánto tiempo y costes lleva hacer ese trabajo, pero a lo mejor no tienes por qué hacerlo tú directamente. Pero también dependerá de los plazos de entrega y el presupuesto del cliente. En algunos casos hay clientes que nos ponen un presupuesto tan sumamente ajustado que no es rentable contratar a un retocador para hacer ese trabajo, sobre todo si es algo sencillo que podemos hacer nosotros mismos. Si el presupuesto es más logrado, sí que podemos contar con una partida económica para contratar los servicios de ese retocador. En mi caso particular como fotógrafo, normalmente yo mismo retoco mis fotografías, pero hay fotografías que no es rentable que yo mismo me las retoque. Ya sea porque el volumen de trabajo es enorme, el plazo de entrega es muy rápido o parte del retoque que necesito no tengo por qué realizarlo yo porque es algo muy sencillo, con lo cual lo puedo subcontratar para hacer esas partes. Igualmente como fotógrafo, yo no siempre hago las fotos. Tengo clientes que yo mismo hago de comercial, hago los presupuestos, hago de fotógrafo, hago de retocador, realizo todas las tareas. Pero hay clientes o trabajos que no sería rentable o tardaría demasiado hacer ese trabajo, con lo cual lo que hago es contratar equipos. Pero también tengo clientes que ellos son fotógrafos, ellos realizan las fotografías y me las pasan a mí para retocar. Yo se las retoco y se las envío, ya sea porque es un retoque más complicado de lo que ellos saben hacer o simplemente no tienen el tiempo de realizar ese retoque. Tampoco es lo mismo que estés empezando o que ya lleves mucho tiempo como fotógrafo profesional, con lo cual el tipo de clientes y de trabajos normalmente ya sabes lo que vas a hacer, hasta dónde llegas y que te supera y lo tienes que dar a un tercero. Como consejo general, todos deberíamos conocer algo Photoshop, por lo menos defendernos con él, para por lo menos saber hacer aquellos retoques que sean rápidos de hacer y que sean habituales. Si eres fotógrafo de producto, debes saber limpiar el producto, siluetearlo, cambiar un fondo por otro, colocar una etiqueta, todas estas operaciones debes conocerlas. A nivel más básico o a nivel más avanzado, pero debes tener la noción de cómo se hace. Incluso si un trabajo lo tienes completamente terminado, lo vas a entregar y ya es por la noche, a última hora, estás a punto de entregarlo y te das cuenta que una fotografía no está retocada o está mal retocada o falta un detalle, pues a lo mejor no tienes tiempo para reaccionar y dar esa fotografía para retocar a alguien. Pues tienes que abrir esa fotografía, sea la hora que sea, arreglarla y enviarla para que al día siguiente el cliente reciba todas las fotografías completamente correctas. Lo que en mi opinión no se debe hacer es decir que tú no haces fotos con Photoshop porque te gustan más las fotografías naturales. Puede ser que haya alguna disciplina en la cual no entre Photoshop, pero es muy difícil que a nivel profesional un cliente no te diga oye, esto arréglalo y tú digas, ah no, yo es que esto no lo retoco porque no toco Photoshop. Si tú usas Lightroom, Capture One o el programa que sea y lo controlas, puedes hacer mil cosas, pero lo que no podrás hacer es retocar cosas tan simples en un retrato como quitar algo de peso en un retrato. No estoy hablando de bajar 20 kilos, pero hay muchas fotografías que aunque una persona esté completamente delgada por la propia posición, está marcando más arrugas o michelines que normalmente en una postura normal pues no se aprecian o quedan mucho más disimulados. Pues aunque sea algo tan sutil como esto, debes saber hacerlo. Por lo tanto, excusarnos en que Photoshop altera la realidad para mí no es una opción válida a nivel de un fotógrafo. Una cosa es que tú no lo hagas directamente y otra cosa es que no puedas ofrecer ese servicio. Por lo tanto, el concepto de retoque es algo que está implícito con la profesión del fotógrafo. Lo realices tú o lo des a hacer. Y si no has tocado nunca Photoshop, tienes el curso de Aprende Photoshop desde cero en el que en 10 lecciones te explico cómo funciona Photoshop partiendo de cero. Así puedes sacar un cierto control del programa para realizar los retoques básicos que te puedes encontrar en cualquier situación. Si quieres algo más específico sobre el tema de retrato, tienes el curso de retoque de retrato con Photoshop. Y evidentemente tienes las clases One to One en las cuales compartimos pantalla y podemos seguir el paso a paso de cómo realizar aquellas acciones que tú necesites realizar con Photoshop. Con lo cual, soluciones para aprender Photoshop o aprender aquellas técnicas que tú puedes necesitar, tienes todas las soluciones para poder aprender a hacer aquellos retoques que sean necesarios para poder realizar en tu día a día. Una vez sepas cómo trabajar básicamente con Photoshop, ya puedes decidir qué retoques haces, cuánto cuestan esos retoques si los haces tú o si te sale más la cuenta en cargarlos. Pero al cliente siempre le puedes dar ese servicio, que es el servicio completo del fotógrafo. No es solo saber hacer fotos bonitas, sino allá donde la fotografía no llega porque tienes que sujetar algo y tienes que eliminar un cable, una imperfección o mejorar cualquier imagen, debes saber solventarlo. Hasta el próximo episodio o la próxima clase. ¡Gracias!